Bueno chicos, bienvenidos a la tercera parte, me parece, como les he dicho, en esta tercera parte vamos a hacer una prueba con un programa, antes de pasar ya a usar nuestro modelo de Teachable Machine, para poder asegurarnos que esté funcionando lo que instalamos y todo esté correcto. En este caso vamos a usar un algoritmo muy popular, diría yo, llamado YOLO, que no significa lo que creen que significa, significa You Only Look Once, que básicamente es un sistema de reconocimiento de imágenes el cual funciona de esta manera, por cada frame me parece, o imagen que se introduzca, en este caso vamos a usar la cámara de la computadora para leer la información visual, que haya las imágenes pues, pero pues también se puede en algunos casos introducir una imagen, entonces por cada imagen se aplica a una red neuronal, que básicamente, como su nombre lo dice, solo necesita ver una sola vez, necesita varias imágenes para analizar y comparar, y con esa sola vez o con esa sola imagen que se le introduzca, es capaz de clasificar los objetos que ve en la imagen, dependiendo de cierta probabilidad, los puede clasificar, lo que hace es como podemos ver aquí en algunas imágenes, los encierra en un cuadrado o rectángulo, obviamente dependiendo, y pues básicamente ahí te dice arriba lo que es el objeto, de hecho aquí hay un video de prueba, y como pueden ver ahí, van detectando y pues puede ser en tiempo real, claro que ya la precisión dependería de la calidad de la cámara y todo eso, los FPS, pero pues podemos ver que reconoce objetos comunes, no es para reconocer cualquier objeto, simplemente objetos comunes o cotidianos, me parece, habían leído alrededor de 80 objetos más comunes que hay, y bueno, en la descripción voy a dejar los links de estos videos, de este PDF, que es el papel, me parece, oficial, donde explica cómo funciona el algoritmo de YOLO, porque pueden ver que tiene muchas, este, es muy profundo, por así decirlo, el tema de cómo se aplica en las redes neuronales, y cómo se hace para el reconocimiento de imagen, y pues así, entonces básicamente para esta, aunque así me vamos a ocupar un código, que voy a dejar también el link de GitHub, este código no es mío, es de este tipo, que básicamente pues él usa el algoritmo de YOLO, en su código, y pues con este vamos a poder correr nuestra cámara, de la computadora, para poder reconocer objetos en vivo, aunque puede que sea un poco lento, porque, bueno, dependiendo de la computadora, no como lo procese, pero si puede que el procesamiento sea lento, o la cámara se trabe, entonces voy a copiar aquí el código, y lo voy a pasar, este, aquí, nada más que como este archivo que yo he hecho, yo, del reconocimiento de imágenes para nuestro modelo de Teachable Machine, voy a hacer otro, que se va a llamar YOLO, New File, YOLO, Ok, lo vamos a agregar, y una pequeña cosa que se me olvidó, que se me pasó, más de una librería, que se me pasó la vez pasada, vaya, redundancia, es esta, la CV Library, entonces podemos instalarlo desde la terminal, metiéndonos aquí a nuestro entorno virtual, o podemos simplemente dar, aquí, y nos lo va a instalar, automáticamente, entonces voy a esperar a que termine de instalar, bueno, entonces también, eh, lo que regó Dargan, me parece, que es el, ah, bueno, quien creó este código, es eh, la habilidad para que cuando, reconozcan un objeto, también, eh, lo digan, no, o sea, mencione el objeto que está reconociendo, pero en este caso es en inglés, no, pero igual, no, creo que importa mucho, entonces, vamos a pasar a correrlo, vamos a dar, al menos en este editor, que es PyCharm, vamos a dar ALT, SHIFT, F10, y vamos a seleccionar YOLO, ok, aquí pueden ver que dice que ignoran el error, si no se ha instalado cierta librería, me parece, tensor error para GNUC, si mal no estoy, o para GPU, y bueno, como pueden ver, tardan un poco en cargar, ahí mi cámara ya se encendió, bueno, después de que cargara, le hagan un poco, un, algo de tiempo para que cargara, aquí ya me aparece, este, como pueden ver, si está un poco lento, si pasó mi mano, person, no, 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 me reconocen como una persona, porque no es, porque una mano es parte de una persona, pero pueden ver que si salgo, este, person, 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 entonces, puede reconocer, como les he dicho, estos, objetos comunes, me parece que las tijeras, de verdad, ok, tijeras, ahí tenemos, scissor person, 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 un serpillo, también debería serlo para se reconocer, Toothbrush, Person, Toothbrush, Person Mochila me parece Person, Person, Person Bueno, pues parece que no reconoce mochilas Al menos no hay mochila o no hay lágrima en la que la puse Me parece teléfono también Remote, Person Person, Person, Remote Ok Person, Cell Phone Person, Cell Phone ¿Algo más podría ser? Supongo que quizás algún billete Probablemente No sé cómo lo reconozca Dinero quizás Person Person Ok, no reconoce Billetes Person No se me ocurre que más podría intentar Pero bueno, tienen la idea básica Pueden ver que reconoce diferentes objetos Que hay en su mayoría objetos comunes Y pues no es un sistema perfecto Pero es muy eficaz y muy rápido Bueno, sería más rápido si mi computadora, claro, fuera más rápida O si tuviéramos algo para procesar, para procesar más rápido Ah bueno, aquí es que reconozca este reloj Person 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 Toothbrush No Person Remote Pero pueden ver que tiene lo suyo Con una mejor cámara, quizás un procesador más rápido Podría mejorarse Y pues conforme van saliendo más versiones de YOLO También Se mejoraría Pero bueno, eso simplemente fue para probar Nuestra cámara web Para probar Que podemos usar La salida de audio Es decir, en lo de Tissue Machine También podríamos hacer que nuestra computadora dijera Las cosas, los modelos que está viendo Que lo entranjamos Y pues básicamente que instalamos bien todas las librerías Y todo ya está listo Para probar nuestro modelo De Tissue Machine Y bueno, espero que les haya gustado Esto es todo por este video Hasta la próxima